y hola gente estamos nuevo para el canal estamos nuevo vídeo para el canal ahí está y hay algo que me gustaría mostrarles que estoy haciendo una armadura de iron man solo con papel no tengo nada más y está quedando muy muy bien tengo los archivos y hay que descargarse una aplicación para poder ver esos archivos pero de ahí mandan a imprimir y es impresionante esto a ver esto es lo que he hecho de la armadura ignoren esto que tengo por acá eso también es la armadura todo esto es la armadura aquí tenía mi perrita y todo esto es lo que tengo que armar y no sólo eso no para que vean pero ahorita lo que tengo la armadura es casco a ver si a ver si lo pongo acá pero un segundo si lo pongo ahí debe verse bien más o menos ahí está el casco no es la armadura original de tony stark sino es otra y esta es la pechera y esa es la pechera es un trabajo de arte aquí y mi calculadora ahí estaba no la encontraba justo hoy tuve clase ya y esa es la armadura no sólo eso y o sea eso no es suficiente aquí es donde estoy trabajando y toda la cosa imagínense estoy comiendo más melos y todo se rompió mi computador se rompió la pantalla qué horror pero no sólo eso sino que también tengo esta armadura tiene todas estas rojas ahora sí puede ser que se vean todas estas hojas todo eso es sólo esta armadura y tengo tres armaduras tengo aquí si no me equivoco también tengo un coso de una armadura un poco de una armadura y luego en esa todavía no hay nada y en esa y en esa tampoco pero a estar a esto va a estar muy muy chévere hacer y voy haciendo voy a ir haciendo vídeos y toda la cosa de cómo voy armando voy a intentarse como un mini timelapse en cada vídeo o algo así porque esto sí toma bastante tiempo y realmente me toca calcar cada una de estas cosas por ejemplo de cada parte que voy a hacer ya voy casi tres días haciendo esto sólo estas dos cosas de acá o sea la casco y la pechera sólo voy dos días haciendo esto entonces está un poco poco de morado aparte de eso a la pechera prácticamente sólo me faltan la parte de los hombros ya no sólo eso sino que también aquí para qué sino que también por acá tengo una lámpara con la que uso todo lo para calcar no es esta también aquí tengo todos los sacapuntas todo eso entonces esta es la la lámpara claro también me pongo a ver películas mientras hago esto porque es algo demorado y al final del año lo voy a entregar a mi profesora de arte yo creo que le va a gustar o sea es literalmente una armadura hecha por mí con papel normal se me rompió el coso del trípode así que voy a intentar arreglar eso con algo creo que todavía no sé con qué ahí se me ocurrirá algo tengo un par de ideas para eso entonces sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.